Muy buenas a todos chicos, que tal estáis, bienvenidos a un nuevo canal y bienvenidos a otro vídeo de tradeando con el futuro SBC de la Premier Tengo que decir que otro día salió el SBC de la Liga Italiana que fue Hamsik y el de la MLS que no me acuerdo quien fue, creo que fue Jovinko Y entonces esto nos viene de lujo porque significa que tenemos más tiempo para completar este SBC de la Liga, de la Premier, de la Liga Inglesa También haremos el de la Bundesliga en cuanto pueda Entonces nada chicos, tenéis por aquí hoy dos equipos nuevos, tenemos al West Brom, que tenemos Foster, Eva, Dawson, Macaulay, Jeeps, Morris, Oliver, Murkri, Choviak, Chadli, Rondón y Rodríguez Unas 5.000 monedas, equipo muy barato, lo doy de siempre, os hacéis una captura de pantalla y a empezar a comprar Y luego el otro equipo que tenemos es el Huddlesfield, o como se diga ahora mismo, que es con el que yo utilizo en Ultimate Team es el escudo Por 5.000 monedas también, tenemos a Lost, Schindel, Smith, Jorgensen, Lowe, Hog, Moi, Boti, Lolley, Munier y Hander Yonag Lo de siempre, los compramos, los vamos comprando y os los guardamos, bueno, ahora mismo los guardamos, ¿vale? Y os los vendemos cuando salgan por ejemplo unas marquesinas en las que pidan estos jugadores y ya les sacamos beneficio O esperamos hasta que salga el SBC de la Premier y ahí vosotros ya decidís si queréis vender o si os lo queréis quedar para haceros el SBC Así que nada chicos, 2 equipos por 10.000 monedas, muy muy baratos, que yo recomiendo hacer ya de ya Porque además son 6 platas, que los platas suben un montón cuando salen estas cosas Así que yo no perdería el tiempo y empezaré a comprar ya chicos, hasta la próxima, hasta luego